Hola, bienvenido al Puerto de la Cruz, una ciudad contemporánea con 10 maravillosas razones que la hacen la ciudad ideal para disfrutar de tus próximas vacaciones. Somos una ciudad 10, una ciudad contemporánea, Puerto de la Cruz. Sin ninguna duda es una feria de turismo distinta, singular, diferente a las demás, pero sobre todo centrada en la recuperación de la actividad turística por su importancia en el sector económico de nuestras islas, de Tenerife y especialmente de nuestra extraordinaria ciudad de Puerto de la Cruz. Una feria que está basada especialmente en el mercado más próximo, en ese objetivo a corto plazo que es el mercado nacional para este verano y especialmente Canal está siendo de esos están con mayor actividad. Desde Puerto de la Cruz hemos querido estar presentes, estar en esas reuniones, en esas colaboraciones con el sector y que a partir de ahora, igual que hicimos durante el momento más complicado Puerto de la Cruz y su marca estén más visibles que nunca. Bueno, nosotros no hemos parado, lo hicimos en su momento con la campaña que desde el verano Redescúbrete, redescúbrenos se iniciaba dando una imagen muy de vanguardia, de destino pionero, una ciudad cosmopolitan que es el eslogan que hemos traído a Fitur. Pero sí es verdad que no solamente la continuidad, esto es un antes y un después, la feria también genera confianza en el sector y creo que es fundamental que de esta feria intentamos hacer un trabajo entre todos y todas y es hacer perder el miedo, hay mucha incertidumbre y mucho miedo a viajar, es igual de seguro que cualquier otra actividad y esta feria tiene que servir sobre todo para que en el caso de Puerto de la Cruz, de Tenerife y de Canarias, digamos como bandera que somos un destino seguro. Bueno, es importante que Puerto de la Cruz esté presente porque no podíamos estar invisibles ni ausentes, lo es porque la presencia física de, en este caso, los cargos públicos o el trabajo técnico que hay previo a la feria y las oportunidades porque por mucha videoconferencia y por mucho que se tengan las relaciones humanas, las relaciones personales afianzan todo un trabajo que hay detrás y sobre todo el trabajo que a partir de la feria empieza porque no se acaba toda la promoción de Puerto de la Cruz cuando Fitur se acaba, este es el comienzo, el inicio de un arduo trabajo que nos espera y en el que quien les habla, mis compañeros concejales y yo estoy convencido que toda, incluso la corporación municipal, la ciudadanía de Puerto de la Cruz y el sector profesional nos ayuden para relanzar nuestro destino para que Puerto de la Cruz se convierta en uno de esos destinos 10. Efectivamente, nosotros este año es un año de muchísima menos inversión que otros años y los productos también son distintos, al año pasado nuestra primera edición o experiencia como grupo de gobierno hacíamos una presentación oficial, poníamos en valor el sello Back Friendly y otras certificaciones que teníamos en el municipio. Este año no hay presentación y sin embargo hemos hecho una estrategia de marketing distinta a través de la propia web de Visit Puerto de la Cruz, que es la herramienta activa y viva de la promoción turística del municipio. Aparte de actualizarla, hemos generado unas pequeñas píldoras, son 10 razones que damos haciendo un símil en esa versión de 10 razones y esa búsqueda del 10, como cuando nos evalúan, como cuando estudiábamos y queríamos tener ese sobresaliente, pues poniendo en valor esas 10 razones para conseguir estar en ese top 10 de los destinos turísticos en este caso del país. Bueno, encantos son múltiples. Primero porque tenemos que poner en valor la ciudad segura, la profesionalidad, la oportunidad que tenemos de poner sobre la mesa la experiencia, el nivel de la calidad de nuestro sector, porque hemos podido emprender esa recuperación del sector turístico sin que esto significara nada para los datos epidemiológicos de la ciudad que están muy por debajo de otros destinos turísticos, de otros municipios turísticos, tanto del archipiélago como a nivel nacional. Y quizás el mayor encanto que siempre resalto cuando hablamos de la singularidad de Puerto de la Cruz con referencia o en referencia a otros destinos turísticos del mundo, esa singularidad la tiene la convivencia. Somos un destino con identidad, con costumbres y tradiciones que poner en valor, con elementos de patrimonio cultural, de patrimonio arquitectónico, con unas virtudes como el Loro Parque, nuestro Lago Martianes, el Jardín Botánico, todas esas cosas que son apreciables y muy importantes para la ciudad. Pero sin ninguna duda creo que el elemento que nos diferencia es la convivencia, la oportunidad que el turista, que el visitante, que el viajero tiene de descubrir Puerto de la Cruz con el puerto de la Cruz, con esa amabilidad, con esa gentileza, con esa atención que la ciudadanía siempre presta a nuestros visitantes para que se sientan como en casa. La cultura es un referente y un atractivo para el sector turístico, lo es y se maneja así todo el sector de todo el mundo, no es una cuestión de Puerto de la Cruz. Pero sin embargo hay pocos destinos turísticos como Puerto de la Cruz en el mundo. Quizás porque nuestra programación cultural no tiene fin. Ahora mismo tenemos la oportunidad de demostrar que ya lo hicimos el año pasado y que fuimos capaces de emprender, de renovar, de reinventar un festival como Mueca, de Arte en la Calle, un festival como Fe Festival, de Música y Tendencias, Periplo de Literatura de Viajes y Aventuras, luego nuestro Peñón Rock, la edición del Carnaval, el Carnaval de Verano, con todas sus tradiciones, el Matar a la Culebra, las oportunidades de seguir manteniendo tradiciones como los enrames, tanto de la Cruz como de los chorros, todos esos elementos son claves y toda la estrategia de cultura va mucho más allá de la exhibición, pero sin embargo esa parte de festivales y de encuentros es la más atractiva para el sector. Pero no queremos parar y en esa cadena de valores estamos emprendiendo nuevas acciones que nos darán también los mejores titulares para Puerto de la Cruz porque volveremos a posicionar a la ciudad como esa ciudad pionera, esa ciudad de vanguardia, una ciudad contemporánea que tiene la capacidad de mostrarse como la ciudad del talento. Bueno, queridos portugenses, estamos aquí en Fiturum. Es una feria distinta a las demás, una feria muy en el ámbito nacional, con una proyección internacional porque están todos los medios pendientes de lo que ocurra en España. Nos hemos venido con mucha humildad, pero con mucha fuerza, con mucho optimismo, con la mejor intención de conectar con todo el sector profesional que nos permitirá la recuperación económica para la ciudad. Sin duda estos momentos tan complicados para todos han puesto sobre la mesa la falta de diversificación de la economía en el municipio y la necesidad que tenemos de acoger a los turistas, de seguir sintiéndolos como parte de Puerto de la Cruz. Siempre pongo en valor el elemento clave que es la ciudadanía, que son ustedes, que son los que nos permiten precisamente poner en valor esos espacios de convivencia. Puerto de la Cruz. Yo no diría que es descafeinada, yo creo que es ilusionante encontrarnos de nuevo aquí en lo que fue la sede también del hospital en la pandemia. Estamos exactamente en el mismo lugar que acogió el hospital del IFEMA durante el confinamiento y durante la pandemia. Con lo cual, estar ahora celebrando la vida, celebrando el encuentro, celebrando el inicio de la actividad turística, me parece que es un motivo absolutamente de alegría y de ilusión. Afrontamos este encuentro con la esperanza de continuar en la senda de la recuperación económica y con la consecución del calendario de las vacunas. Yo creo que lo vamos a conseguir y estamos aquí todos ilusionados y esperanzados en que eso así sea. Pues durante todo este tiempo hemos estado trabajando en proyectos de innovación turística donde el Puerto de la Cruz vuelve a ser pionero para captar un tipo de turismo diferente y enfocarnos en mercados nuevos y diferentes. Puerto de la Cruz está sumido en toda una estrategia de innovación cultural y turística y hemos sido un destino turístico que ha trabajado durante toda la pandemia realizando absolutamente todas las actividades culturales y los eventos turísticos y de ocio y los eventos deportivos incluso con mucho trabajo ajustándonos a la normativa sanitaria pero hemos sido un municipio que podemos decir que hemos sido un referente en este sentido porque hemos trabajado duramente y el sector ha dado, el sector turístico y el sector hotelero y todo el sector que pende del turismo ha dado un claro ejemplo y un enorme ejemplo de adaptarse rápidamente a la situación incorporando los protocolos sanitarios desde el primer momento y toda la ciudadanía. Nosotros partimos después del confinamiento con una rápida campaña que se denominó Redescúbrete, Redescúbrenos y que ahora le hemos dado continuidad en esta feria otorgando a los agentes del sector, a los turoperadores, agencias de viajes y a todos los profesionales con un material gráfico donde explicamos que somos un destino sanitariamente seguro. Esto es un aspecto y un activo de nuestro municipio que a pesar de haber celebrado absolutamente todo hemos mantenido unas ratios de contagio muy bajas con lo cual pues el sector turístico y todo el sector profesional relacionado con el turismo las instituciones pero también los ciudadanos han cumplido con su parte. Puerto de la Cruz Pues mira, desde Puerto de la Cruz hemos confeccionado una agenda propia pero también nos hemos sumado a la agenda de turismo de Tenerife para estar presente en el mayor número de reuniones posible tanto con turoperadores como agencias de viajes como también aquellos canales y portales de venta que son tan fundamentales para la venta directa que en estos momentos es tan clave para el viajero que está decidiendo a dónde quiere, a qué destino quiere visitar y básicamente nos hemos dividido el trabajo entre los tres para poder asistir al mayor número de reuniones y poder mostrar las razones, los valores por los cuales Puerto de la Cruz es una ciudad a 10 y por eso hemos intentado generar una agenda bastante completa durante estos tres días que estamos en la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!